¿Listo? Uy Bueno, ahí te va mi taco de chucharrón, güey ¿La verdad, puto? Una de cuerdas, guerra de adultos, puto ¿Qué te digo, güey? Bueno, ¿qué tal, amigos? Seguimos aquí en Cerveza México de 2022 Aquí estamos visitando un nuevo estando, otra casa cervecera que según yo recuerdo no lo hemos probado Digo, no es nueva, no había venido Me la han recomendado, se llaman dos, tres personas que se dedican en general y se supone que son muy buenas Cervecería Morenos, vamos a ver ¿Qué nos ofrece Cervecería Morenos? Ahí va A ver, Pásale más, güey, órale Hola, buenas tardes ¿Cuál nos puede recomendar? ¿Se pone la chira? Pues ahorita como para de identidad de Morenos tiene que probar las turbias Las más turbias Venimos en plan amistoso y de repente no La más turbia Vamos a a masturbiarnos Bueno, ¿cuál es su cerveza más turbia? Stay together for the Hubs 8% de alcohol con grío de cintu y citra Ajá Vengase, a ver Vengase Ah, bien todos Bueno, pues aquí estamos Seguimos aquí en Obligame Perro Venimos aquí con Cervecería Moreno Y nos van a probar Nos van a dar a probar su cerveza más turbia Más turbia Esto se llama Stay together for the Hubs Stay together for the Hubs Sí ¿Por the boys o por the... Ay, güey, no No mames Oh, la, la ¿Y es una qué? ¿Es una... ¿Mastaca IPA o qué? Con la... Con la IPA Ah, son IPAs Bueno, estamos aquí Cervecería Moreno Vamos a ver ¿Qué pedo que nos pone aquí la cervecería Moreno? No sé, güey ¿Qué te acabo sirviendo el amigo de Cervecería Moreno? Una Crazy Power Eso se llama La chela Algo me queda muy claro No te dejo volver a hablar a ti Enrique Porque hay que darle contenido a este pedo Que nos dio Nos dio lo que quiso Esto era una Heysi, ¿no? Sí Esta es una Heysi Huele No mames Huele la, huele la Esa es una fiesta para la nariz Huele a patas, güey No es pata, no mames Huele a patas Huele así como si no te hubieras quitado los tenis como en un mes Huele como si no te hubieras quitado los tenis en un mes Y piña Huele como a piña Maracuña Muy tropical Piña, maracuña, sí A ver, pago un perro Ay, güey ¿Me pareció bueno? Sí, está muy amarga Ay, me supo patas Se pasó un poquito de amarga, güey Se pasó de amarga Se pasó de sabor a patas Está... Tiene buen sabor, güey Tiene muchos ibus por el otro Tiene muchos ibus, ibas y... Ipes Y... Ipes O sea, tiene de todo Ahorita vamos aquí a cervecería Biber, güey Se ven rudos los amigos de cervecería Biber B... ¿Cómo le pondríamos a los zapopes de cervecería, güey? No sé, güey Oblígame perro, güey Obviamente, güey Oblígame perro Tómate una obligame perro IPA, AC Este... Stout... Orgánico Orgánico Chocolate Vegana Vegana Hay que preguntar si tienen gluten, güey Gluten free Bueno, perros Aquí seguimos Ahorita seguimos con una más Gómodo Ahorita Ahorita